En su corse cuando sale la luna aparece el bravo zorro Al hombre del mar él sabrá castigar marcando la seta del zorro Zorro, zorro, su espada no fallará Zorro, 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 zorro Entra Ya terminé de ilustrar sus botas comandante Bien sargento, como me veo Espléndido capitán, espléndido Sabes sargento, uno de mis primeros actos como comandante de Monterrey Va a ser establecer una inspección diaria de los hombres y de los cuarteles Y hay de aquel que tenga la cama deshecha o las botas industrial Herrero ¡Herrero! 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 ¿Qué piensas? ¿Diego? ¡Del campo! Comandante... ¡Del campo! ¡Está arrestado! Fue una broma tan solo. ¿Qué crea a mi amigo? Hay algo que acabará con sus locuras. La cárcel. ¿La cárcel? Oh, bueno. Diego le dirá que... Oye, Diego. ¡Vuelve aquí! Del campo. Sus tonterías son una amenaza pública. Pero durante diez días se divertirá en la cárcel. Oh, capitán. ¿Dónde está su sentido del humor? Diez días de cárcel o una multa de 200 pesos. ¿Qué prefiere, señor? Pues, eh... Los 200 pesos. No es tan fácil como parece, ¿eh? Diego, te apuesto 100 pesos a que no logras darle a ese monigote. Al menos en los dos primeros intentos. ¿Por qué debo atravesar ese monigote? Ningún daño me ha hecho. ¿Qué pasa, Diego? ¿Tienes miedo? Hágalo, Diego. Es un reto. Debes aceptarlo y darle una buena lección. ¿Por qué razón? La verdad, estoy muy a gusto aquí contigo. No, Ricardo. Hazlo tú. Nosotros te veremos. Oh, quiero que al menos lo intentes. Mira que hay una buena apuesta. No necesito tu dinero, por fortuna. Ana María, tengo una idea. ¿Por qué no ofreces tu pañuelo al triunfador como un recuerdo? El primero que logre tocar al hombre de paja con su lanza, gana la prenda, ¿de acuerdo? Me siento como una princesa a quien te disputan dos apuestos, caballeros de reluciente armadura. Bueno, Diego. ¿Quieres intentarlo? ¿Aún piensas que no vale la pena el premio? Está bien. Primero prueba tú. Quiero ver cómo lo haces. Buenos días, Capitán. La señorita Ana María Verdusco y su prima Mariana. Voy a presentarles al Capitán Luis Guerrero, el nuevo comandante de Monterrey. A sus órdenes, señoritas. Tiene suerte, Diego. Casi pegué en el blanco esta vez. Pierde el tiempo del campo. Deje que lo haga quien sabe hacerlo. Fíjese muy bien en mí. Haré un blanco perfecto en el primer intento. Deme la lanza. Pues la verdad es que Diego y yo entablamos una competencia para ganar la preferencia de la dama. Pues que la gane quien la merezca, señor. La lanza, por favor. ¡Bien! ¡Sargento! ¡Cabo! ¿Un comandante se lastimó? No. Lo mataré. En cuanto caigan mis manos, lo mataré. Él no quería hacer esa broma a usted, capitán. No quería hacerse a don Diego. Es una amenaza a la seguridad pública. Solo fue una broma, capitán. Cuando lo tenga cerca no habrá broma, se lo aseguro. Sí, capitán. A juzgar por lo que el comandante comentó con el sargento García, creo que lo mejor que podrías hacer sería volver a San Francisco. Yo había planeado una inocente broma entre dos buenos amigos. ¿Por qué tuvo él que intervenir? Me alegro de que lo haya hecho. Te mereces que te encierren en la cárcel y te tengan ahí por una semana. ¿Saben? Creo que hay bastante justicia en todo esto. Él puso una trampa. Y un tigre fue lo que atrapó. Pues yo admiro al que actúa como un hombre. No como un payaso. Lo sé, lo sé. Como el zorro. ¿Es el zorro un ocioso o un bromista, acaso? Creo que debería seguir su ejemplo, Ricardo. Y tú también, Diego. ¡Ana María! Oh, discúlpenme, señores, por interrumpirles. Ana María, necesito que me ayudes. No puedo decidir qué vestir oponerme. Bien, vamos a ver, Mariana. Con su permiso, señores. Con su permiso. Vamos a ver. Con su permiso. Vamos a ver. Vamos a ver. Gracias.